hola gente de youtube estamos a las 6 y cuarto de la mañana en fornite para reaccionar bueno reaccionar no porque ya la vi no me deja grabar a la nueva temporada de fornite lo consiguieron seguimos aquí pero el punto cero está expuesto tienes que entrar en el bucle que necesitamos es que alguien escape del bucle tienes que entrar ahí y arreglarlo he entendido el caso de la historia de pase de batalla reveló más que el de la historia dejo todo el mapa y todo no lo vi que es para el paseo chiquito vale busca los mejores cazadores de todas las realidades espero que funcione bueno no entendí nada tipo se re descontroló en la historia ahora yo tengo la viola alexa en el primer estilo y hoy la pelota rara el pase de batalla no lo voy a ver vamos a ver el pase de batalla esta skin puede ser que la use mandaloriano la viola alexa el ascenso de bueno la tengo desactivada pavos una a la delta media tosca no esta tan mala igual esta bueno esta con floje iba a decir que es got pero mas o menos hey al nivel 15 yo te gano una skin a ver un re ese la primera estéreo me acuerdo que había un estéreo esbole esbole este bailaño en temporada 7 había un estéreo que rompía todo si 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 me acuerdo me acuerdo pavos este skin wtf es muy meme cual? la del panqueque NO no dro el pero sen mas el pase me parece más o menos la verdad, hace mucho que no critico un pase pero no me gusta mucho yo lo voy a comprar por los pavos no mas, si yo tambien, ah igual voy a hacer la skin en los primeros días de ecoz WTF, que acabo de ver, oh esta skin es god, oh my god, la lexa, si, el primer estilo, tipo la primera error, oh my god, mas o menos, muy tosco esto, que es esto hago un coso de numero uno, y esto, preparación de un guerrero a ver la skin de nivel 100, esta buena, esta buena, tipo con toda la armadura, esta buena bueno gente, comprar pase de batalla lo borraste? comprar pase de batalla desbloqueado bueno tenemos esta skin, no me gusta que venga tivo con la capa, capaz que se puede sacar pero no se, y esto bueno gente, hasta aqui el video de hoy, ya, bueno chau gente, nos vemos vamos a ver vamos a ver